Al filo de la madrugada de este día en el Congreso Nacional, con el voto de 75 congresistas y luego de un amplio debate entre las bancadas, se aprobó la Ley Especial para Garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica como un Bien Público de Seguridad Nacional y un Derecho Humano de Naturaleza Económica y Social, iniciativa que fue enviada por la titular del Poder Ejecutivo, Xiomara Castro. La legislatura con 21 artículos y entre las cosas que promete una vez que sea publicada en el Diario Oficial La Gaceta es recuperar la Empresa Nacional de Energía a través del Estado, reducir los gastos y costos de kilovatio, revisar los contratos bajo tintes irregulares y leoninos. De igual manera se da paso a la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica CRE y además se suma la revisión del contrato de la Empresa de Energía Honduras EH, firmado el 18 de febrero de 2016, cuyo objetivo era la reducción de pérdidas por concepto de distribución, mismo que no se logró. Mientras en su discurso de toma de posesión, la hora presidenta Castro resaltó que la crisis en la N.E. era uno de los principales factores que tienen en bancarrota las arcas estatales. Partieron en tres pedazos la estatal y dieron administración en tres fideicomisos, otorgaron un contrato oneroso de medición y reducción de pérdidas. Las pérdidas por robo en la N.E. alcanzan más del 38%. El impacto en el flujo de caja es de más de 10 mil millones de lempiras anuales, 450 millones de dólares. Escenarios que llevaron a la Cámara Legislativa la nueva legislatura que fue socializada por el secretario de Energía Erick Tejava. Un subsector donde tenemos empresas generadoras con tasas internas de retorno altísimas, o sea, con ganancias multimillonarias y que han gozado de un negocio extremadamente rentable durante las últimas tres décadas algunos. Temática que se dispensó en dos únicos debates, lo que dejó un mal sabor de boca a los diputados de la bancada del Partido Nacional, quienes arguyen que este es un tema fundamental para el desarrollo económico del país, buscando energía a un bajo costo y que no se dé interrupción en el servicio, así lo detallado por el congresista Marco Midense. Si estamos a favor del tema de la E.H., hay que proceder porque no consideramos que tener pérdidas de 36% de esa altura sea algo que queríamos. Eso es algo que tenemos que trabajarlo pero en el marco legal. Si estamos a favor de la electrificación rural, creemos que tiene que hacerse, pero que sea a través de los alcaldes municipales y con transparencia. Honduras percibe pérdidas millonarias siendo más de 13 millones de lempiras a diarios por las mismas pérdidas técnicas, siendo engrosadas por el robo de energía, lo que suma 31 millones de dólares al mes. Al desaparecer, la CRE se quita una joroba a la población hondureña, que ha sido la principal víctima de este problema que ha estado por años en el olvido, según el representante del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Ángel Hernández. Esto repercutía no solo en la factura, sino que también repercutía en toda la cadena de la canasta básica, los productos de la canasta básica que necesitaban, transportación, importación y todo lo demás. Entonces ahora, con las reformas que tiene esta ley, me parece a mí que se han derogado varios PSM donde se crearon fideicomisos que le daban a un banco la construcción de represas hidroeléctricas y hoy las asume el Estado. De acuerdo a los economistas y expertos en temas energéticos, los beneficios que dejará esta ley deben ser significativos para el Estado, especialmente para el pueblo, por lo que sugieren la revisión de los contratos de los generadores técnicos para dar paso a la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas. Así lo ha manifestado por Liliana Castillo. Entonces podemos seguir con los mismos problemas. La idea es que con esta nueva ley el compromiso es de irla haciendo más eficiente porque recordemos que la deuda que se tiene es de más de 75 mil millones. Postura que también tiene Kevin Rodríguez como experto en la materia. Constantes interrupciones al servicio precisamente por problemas en la transmisión y en la distribución y eso no permite un crecimiento económico sostenido ni tampoco una calidad de vida que debería ser lo normal en cualquier parte del país. Por su parte, el titular en el despacho de la Secretaría de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, aplaude lo ocurrido en el hemiciclo legislativo, ya que la energía eléctrica debe ser catalogada como un derecho social y humano. Así lo ha manifestado por el alto funcionario. Pues nosotros estamos celebrando el día de hoy que se ha aprobado este proyecto, como digo yo, que lo que busca fundamentalmente es garantizarle a las y los hondureños un servicio de energía eléctrica, que es un servicio que se considera de seguridad nacional por su carácter estratégico. Según las proyecciones, al cierre 2022 se sumará 17.500 millones de lempiras. Las pérdidas, ya que en los últimos 12 meses eran cuatro sectores, lo que adeudan millonarias cantidades a la estatal energética, entre ellos los abonados residenciales, siendo los principales morosos con 7.329 millones de lempiras, seguidos del gobierno con 3.860 millones y el sector comercial con 2.967 millones y por último el área industrial con 334 millones de lempiras, números que mantienen a la N.E. en la quiebra y constante agonía. Después de ser aprobada en el Congreso Nacional, esta legislatura, economistas y analistas en el tema energético son del criterio que el Estado pierde de 13 millones de lempiras a diario, siendo un millón de dólares. Desde Suyapa Medios y Noticias le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Josué Varela.